Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Pistis. Te sientes intensamente conectado con tu ser superior, y dicha conexión permite que tengas paz y estabilidad en tu foro interno. Eres persona sumamente respetuosa con los demás sin dar margen para permitir que tu vida se obstaculice debido a factores externos. Se aproxima una época excelente para todo lo que intentes realizar, principalmente en estudios, investigaciones e inicio de actividades creativas. Recibes rápidamente un comunicado de carácter benéfico. El estado de tu mente se encuentra en un momento en el que crees que tus problemas no tienen solución aparente, nada más equivocado. ¿Conoces aquello tan popular que dice que cuando se cae abajo de todo únicamente existe un camino posible, ascender? Pues ese es tu caso. Ahora tienes una nueva oportunidad de salir adelante con tu proyecto y meta, tu ciclo comienza ahora a cambiar, aprovéchalo y ponte en marcha, tu ánimo debe estar arriba de todo. Época muy notable y positiva para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Si tienes pareja estable, todo sigue perfectamente bien, como hasta ahora. Buen ambiente, felicidad y estabilidad. Sin problemas de ningún tipo en este apartado y si los ha habido, se solucionan de inmediato. Si no tienes pareja y eres mujer, un hombre aparece en tu vida de inmediato. Se trata de una persona sincera, amable y protectora que te aceptará plenamente. Posiblemente tenga algunos años más que tú. Si eres hombre y sigues sin pareja. Pronto te aparece una mujer que parecerá estar muy enamorada de ti, y que te hace vivir momentos de pasión. La carta no garantiza que esa mujer sea la adecuada, podría darse el caso de que viniera por interés, sobre todo si ya la conocías. La única manera de averiguar esto, aparte de tu propia intuición, es que realices otra consulta pensando en ella cuando ya esté presente en tu vida afectiva. Carta que indica que te hallas en un excelente momento para tus finanzas. Buen ciclo ahora para invertir si es lo que quieres hacer, ingresos a tu favor ya sean de cobros que esperas, ya sean de posible herencia inesperada. Puede indicar opulencia, bienestar y prosperidad de aquí en adelante y durante cierto tiempo. Carta muy positiva para todo lo que concierne con el mundo material, posesiones, dinero y finanzas. Tu profesión se encuentra bastante estable en estos momentos, esto indica la carta que ha salido para este tema. Tienes protección tanto si eres persona de negocios como si eres empleado por cuenta ajena. En el caso de que tengas socios, puedes confiar plenamente en ellos pues parece que se esfuerzan bastante. Parece ser que gozas de una salud bastante buena actualmente. No se ven problemas en este tema. El universo te concede ahora el cumplimiento de este deseo que tanto esperabas desde hace tiempo, y que yace en el fondo de tu corazón. Has trabajado diligentemente para obtener lo que quieres, y ahora es el momento en el que tu esfuerzo da su fruto. Posible intervención de un hombre más bien mayor, en dicha obtención de tu deseo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, pistis. Vercana, invertida. Esta posición suele manifestarse para indicar que la fertilidad que lleva el crecimiento interno y externo, no efectuará su acción en estos momentos. Además, explica que no se ha madurado lo suficiente, y que es preciso trabajar más para llegar al nivel mínimo de reconocimiento del esfuerzo realizado. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No se pueden adaptar cambios positivos al asunto por el que se pregunta. Mal momento el presente, ya que no se tienen los conocimientos necesarios para tirar adelante con el tema. Para conseguir la maduración, hay que seguir ciertas premisas que tú has ignorado o bien no has llevado a cabo. Pero no debes desanimarte, las puertas del fortalecimiento siempre están abiertas para aquellos que estén dispuestos a aprender, adaptándose al duro trabajo de pasar etapa por etapa hasta llegar a la cumbre. Nadie dice que la vida sea fácil, pero tampoco vamos a dramatizar, la cuestión es que, si no has estudiado lo básico, de ninguna manera puedes aprobar el curso. Para marcar un buen punto de partida, habrás de limpiar tu interior de impurezas, negatividad y malos pensamientos. Cuando tu formación sea la adecuada, podrás vislumbrar la oportunidad del renacer, del empezar otra etapa, crear nuevos vínculos, renovar tu existencia. Lo que habrás de hacer a partir de estos momentos es ponerte en serio a reflexionar, y pensar en aquello que no has hecho, o que el hecho mal, y empezar de nuevo a aprender. No olvides que la disciplina y la voluntad serán tus mayores aliados. Terminamos hoy, Horóscopo Pistis, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Zanna. Estás protegido de cualquier de daño o adversidad. Lo peor ya ha quedado atrás. Te ruego que te relajes y que te sientas totalmente a salvo. No importa lo que haya sucedido en tu pasado, tu presente y tu futuro ahora están protegidos de manera segura por los ángeles. Te estoy ayudando a sanar de trastornos o traumas del pasado. Estoy ayudando a sanar tu corazón de preocupación o miedo. Estoy aquí para ayudarte a liberar cualquier pensamiento o comportamiento de autosabotaje. Estoy aquí, en otras palabras, para ayudarte a disfrutar de una renovada sensación de seguridad y tranquilidad. Los otros ángeles y yo te protegemos, protegemos tu entorno, tu hogar, tu familia, tus vehículos y tu lugar de trabajo. Puedes estar seguro de que ninguna energía inferior puede impregnar nuestro campo de protección. Solo permitimos que la energía del amor ingrese donde tú o tus seres queridos residáis. Todas las expresiones de miedo se transmutan nuevamente al campo de las ilusiones de donde provienen. Dios y los ángeles te piden que te relajes y te diviertas, porque tu felicidad trae una sonrisa al cielo. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Piscis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.